Oye, hoy vamos a hablar de mutantes. Javier, ¿qué te sugiere a ti la palabra mutante? Un monstruo verde, malo, etc. Verde, con tres ojos. Por lo menos tres ojos. Lamento comunicaros que vosotros sois mutantes. Todos somos mutantes. En realidad todos los seres vivos somos mutantes. Pero si realmente queremos hablar de mutantes, tenemos que hablar de virus. Y a lo largo de la pandemia hemos oído hablar de mutantes, de variantes, de variedades, etc. Yo recuerdo que hubo una noticia muy alarmante que es el virus del coronavirus ha mutado tres veces. Se ha mutado muchísimo. Sí, es verdad. Al principio la gente se preocupaba mucho por esto. Luego ya fue ahí las cepas. Las cepas también. Pues vamos a explicar el tema de los mutantes con una fotocopiadora. Yo lo que he hecho es una fotocopia de mi mano y después fotocopias sucesivas. Una fotocopia de la fotocopia, después otra fotocopia de la fotocopia y así sucesivamente. Haciendo el símil de un virus que va a copiarse, va a replicarse y cada vez se van a hacer más copias del virus. Y las hemos puesto aquí. Estas son de diferentes generaciones, diríamos. Eso es. Pero es siempre el mismo virus, es siempre la misma mano, es el coronavirus. Pero en realidad lo que vemos son variantes genéticas, diferencias genéticas que ocurren en ese error en la replicación, que es en ese error, en este caso, de la fotocopiadora. Sí, sí. A veces se suele decir que los virus RNA mutan mucho más que los virus que tienen genoma BNA y eso es debido a que la fotocopiadora de los virus RNA mete más errores. Peor fotocopiadora, más barata. Es más barata. Claro, aquí lo que pasa es que hacer la fotocopia de la fotocopia se van perdiendo detalles, se van cambiando en general. Eso es. Se van produciendo esas mutaciones. Ya se ve que hay unas de más calidad y otras de menos. Y, de hecho, a veces también habremos oído quizá que el virus de la gripe muta más que el coronavirus. Y esto es porque los coronavirus, además de ese error en la fotocopiadora, una cosa que tienen es un mecanismo para reparar esos errores de su fotocopiadora. Por eso los coronavirus mutan un poquito menos que el virus de la gripe. Pero ya vemos que son nubes de mutantes. Lo que os voy a pedir ahora es saber si sois capaces de ordenarlas. ¿Cuál es la primera, la segunda, etcétera? Vamos, yo la primera diría que... Pues tiro, tiro. Sí, cojo yo. Bueno, pues esta. Y las vais poniendo ahí. Las voy poniendo aquí, ¿no? La segunda. Esta es la original. Ah... ¿Aquí? ¿Esta podría ser? Sí. Ay... Toma, te dejo a seguir, Joaquín. Ah, sí. Pues yo diría que la tercera es esta. Sí, sí. ¿O esta? No. No, yo creo que es esta. Muy bien. Sí, tiene como más líneas. Igual las ponemos para que nos quepan todas juntas. Sí, eso es. Así, muy bien. Un poco así. La siguiente... La siguiente... Ay... Esa tiene como más color, ¿no? Yo creo que la siguiente... En cualquier caso, en el mundo fotocopia, siempre hay una degradación de copia a copia. En el mundo vírico, no necesariamente. Bueno, pero son diferencias genéticas. Y la última es. La última, claramente. Muy bien. Esto, como veis, esa nube de mutantes, incluso podríamos llegar a ordenarla, ¿no? Sí, sí. Y con esto nos permite hacer filogenias. Por ejemplo, ahora, habremos oído en estos meses la aparición de Omicron, una variante del coronavirus que acumula 50 mutaciones, pero cuando se comparan, se ve que llevaba muchos meses, probablemente, entre nosotros. O sea, esto sería alfa, beta, gamma, ¿no? No, exactamente. No, no. Exactamente, no. Porque, en realidad, lo que está ocurriendo aquí es que, si tú sabes la frecuencia en la que se meten esos errores, si sabes la frecuencia en la que tu fotocopiadora mete errores, los puedes datar y puedes ordenar cuál es la primera, cuál es la última. Y en Omicron, por ejemplo, se dice, sabemos que apareció en noviembre. ¿Por qué? Porque sabemos la frecuencia con la que ha metido los errores. Y si tú ves esta y te faltan las del medio, dices, esto no ha podido venir de aquí. Exactamente, me faltan algunas en medio, pero ha tenido que ser así. Y mira, y ahora, por ejemplo, estas son las variantes que hemos comentado, pero cuando hablamos de cepas, nosotros imaginaros que en ese proceso de copia metemos un error muy grande, un error en el que ya tiene un efecto biológico en las propiedades de ese virus. Por eso hablamos de cepa. Estos serían variantes genéticas, pero esto ya, que ya tiene unas propiedades distintas, que le falta un dedo o lo tiene escondido, es el mismo virus. Es la misma mano, es mi mano. Es el mismo coronavirus, pero es una cepa distinta. Y ya para terminar con el virus de la gripe, por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, tenemos otro efecto, además de la mutación, tenemos el efecto de la recombinación, porque el virus de la gripe lo que tiene es que tiene varios fragmentos del genoma. Además de dos, tiene colores. Tiene colores, tiene varios fragmentos, distintos fragmentos del genoma. De manera que tenemos distintas cepas del virus de la gripe, que puede llegar un momento en el que se junten e infecten a una misma célula y entonces ahí se mezclen, se recombinen y aparezca una cepa totalmente nueva. Estas cepas nuevas por recombinación del virus de la gripe son las que nos pueden llegar a dar muchos problemas, son las que pueden acabar produciendo una pandemia. Y eso es recombinación, que no tiene nada que ver con mutación. Esto es recombinación y eso es mutación. Muy bien. Yo creo que ya lo he entendido. ¿Lo habéis entendido? Pues yo creo que ahora nos tenemos que recombinarnos. Pues yo creo que nos recombinamos. Nos recombinamos un poco y nos vamos a tomar una caña. Esto es ya. Perfectamente recombinados. Pues vamos. Perfecto. Nos vamos. ¡Gracias!